Oh amigo, no se lo que hace si la dejo sola De prender con una gel, de palo una pistola Si estoy con otra, ella es el cabrona Para esta toalla No dice nada Cuando mi mamá le pregunto si ella me dice que la calla Es cabrona como yo, no soy de ella, no quiere ser mía na' más Dice que no me habla claro, pero dice que no me habla claro No dice nada Por eso es que yo nunca le paro, porque tú eres la reina de los descaros Nunca me hablas claro, contigo tú sales caro Pero te lo pones, aunque termine yo siendo el malo Tú no dices nada, pero quieres saber todo Me quieres pa' ti, pero me quieres a tu modo Diente por diente si seguimos, ojo por ojo Porque tú sabes joder, bebé, pero yo también jodo Ellos somos iguales, sé por dónde vienes Leales, pero nunca fieles Digo lo que quiero, dices lo que te conviene Lo único que no puedes fingir nunca es cuando te vienes No dice nada Cuando estiramos le pregunto si ella me dice que la calla Es cabrona como yo, no soy de ella, no quiere ser mía na' más Dice que me habla claro, pero yo sé que no me habla claro No dice nada Mi pasionera que se la hace a cualquiera Mi calladita pero tiene su manera Ella se queda si le gusta, ella no le asusta Porque nunca nadie se entera Yo, baby, fui el que falló Nunca me perdonó Pero se lo cayó Como quiera conmigo se espera Yo, baby, fui el que falló Nunca me perdonó Pero se lo cayó Como quiera conmigo se espera Ella no dice nada Se entera que se la pegó Pero se queda callada Me llama por la madrugada Yo sé que está con esa puta Llega pa' la casa ya Al otro día se acicala y se perfuma Y llama a la amiguita que con ella siempre fuma Con su combisita fuma Y como le debo una cuenta busca igual a la suma Pero el que baby ya contigo no se puede Cuando quiere chingarme siempre quiere que me quede Yo sé que él lo hace a breve También sé que ella me ama y eso hace que me enrede No dice nada Cuando aquí llamo le pregunto si ella en mí se queda callada Y esa cabrona como yo no existe ella no quiere ser mía na' ma' Me dice que tú me hablo claro pero yo sé que no me habla claro na' No dice na' ma' 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 Mauro Shorty complete, verdadero de puta de las voces Baby, fui el que falló Nunca me perdonó Pero se toca yo